Y esto, mijos, es lo que pasa cuando juegas un juego que requiere todo tu cerebro activo de noche. Gurú del marketing. ¡Gurú del marketing! ¿Saben qué es un gurú del marketing? ¡Es un tipo calvo de nuevo mercado! ¡Gurú del marketing! ¡Gurú del marketing! ¡Yo soy Leonardo da Vinci! ¡Gurú del marketing! Yo soy Leonardo da Vinci. ¡Sí, mi hermana es Leonardo da Vinci! ¡Es que tú eres un maldito vampiro, Javier! ¡Ay! Ya. Observen la decepción del Klau. ¡Ya!